Yo, cariñosos, todos me rímen el perno llorona negro pero cariñosos Yo soy como el chile de neñorona picante pero abrosmo Yo soy como el chile de neñorona picante pero abrosmo Yo soy como el chile de neñorona picante pero abrosmo No sé qué pierden las flores llorona las flores del campo santo No sé qué pierden las flores llorona las flores del campo santo Que cuando no es para el cuento llorona parece que están llorando Que cuando no es para el cuento llorona parece que están llorando Ahí ven mi llorona 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 de un campo lirio Oí ven mi llorona 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 de un campo lirio El que no sabe de amor es para el cuento llorona El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es para el cuento llorona Ahí ven mi llorona 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 de azul celeste Ahí ven mi llorona 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 de azul celeste Oí ven mi llorona 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 ll Si ya te he dado la vida, llorona, te amas, quieres, quieras, guau, guau. Si ya te he dado la vida, llorona, te amas, quieres, quieres, guau, guau.